Bendiciones para todos, soy Adel Santiago y quiero iniciar este nuevo año orando a mi Dios Todopoderoso porque estoy agradecido de Él por su bondad. Esta canción es para Dios y canta esto conmigo que hice así. Contigo tengo mucho más de lo que yo merezco. Contigo tengo mucho más de lo que un día soñé. Contigo fue que vi la gloria, contigo llegó mi victoria. Contigo puedo darlo todo y nunca perder. Contigo yo encontré el valor para enfrentar mis miedos. Contigo yo encontré el camino que tanto busqué. Hoy contigo voy al fin del mundo, sin desmayar por un segundo, pues contigo tengo la certeza de que venceré. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. En este lugar de tu presencia, haz de encender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. . . .